Vamos a presentarle ahora cuál ha sido la variación de precios de combustible en Jalisco tocando lo que es el precio de gasolina premium, la regular y el diésel. Vea usted cómo Jalisco sigue siendo uno de los estados donde está más elevado el precio de combustibles. El precio promedio de la gasolina regular en Jalisco aumentó .32% en términos reales en julio respecto a junio de 2024 a tener un precio promedio de $24.77 pesos por litro. La gasolina premium disminuyó 3 centavos en términos reales al quedar en $26.19 pesos por litro. Por su parte, el diésel tuvo un aumento de $0.11 respecto al mes anterior al pasar de $25.94 a $26.05, una variación de .42% en términos reales. En julio de 2024 el precio de la gasolina regular aumentó a tasa anual en Jalisco, así como a nivel nacional, ligando seis meses con variación anual positiva en términos reales. El precio de la gasolina regular tiene siete meses consecutivos al alza. Además, tiene 13 meses de variación anual positiva. El precio promedio de julio de 2024 en Jalisco fue de $24.77 pesos por litro, a diferencia de julio de 2023 que tuvo $22.65 pesos por litro. El precio de gasolina regular tiene siete meses consecutivos al alza y 13 meses de variación anual positiva. El precio promedio de la gasolina premium en Jalisco para julio de 2024 fue de $26.19 pesos. El precio de la gasolina premium a precios corrientes se encuentra también en máximos históricos, tanto en Jalisco como a nivel nacional. Respecto al diésel, en julio de 2024 en Jalisco, el precio promedio mensual fue de $26.05 pesos por litro, una variación de 2.48% en términos reales. La variación, tanto en lo que son los municipios en el estado como en el estado en general, se toman a mayor elevación de precio que a nivel nacional. Ha sido una tendencia que tiene varios meses que Jalisco continúa siendo uno de los estados donde está más caro comprar combustibles, esto en México. Esta fue la información para CNT Basilio Gutiérrez.